Cuando andaba por la plaza, me encontré con un puestito Con un taquero muy gordo, que era muy vacilador Muchos llegaban al puestito, pero al ordenar sus tacos Se llevaban un gran chasco, que al pedirlos al gorión Pásele joven, ¿qué va a querer? ¿Qué va a pedir usted? Uno de chorizo, y otro de cabeza, dame dos de lengua Y uno de cesitos, pásele joven, ¿qué va a querer? ¿Qué va a pedir usted? Con sabor, el chen de la risa Y los canarios, de Michoacán Pásele joven, ¿qué va a querer? ¿Qué va a pedir usted? Una de chorizo, otra de cabeza, dame dos de lengua Y otra de cesitos, pásele joven, ¿qué va a querer? ¿Qué va a pedir usted?